Hola a todos, primero que todo muchas gracias a la Fundación Santa Fe en su programa de educación continuada por la invitación a esta presentación. Hoy vamos a hablar de los highlights en EAUA 2023. Corresponde al tema de cómo manejar la vigilancia activa en 2023. ¿Será necesario un test genético para todos los pacientes con cáncer de próstata? Gleason Grado Grupo 2. Esta presentación fue hecha por el Dr. Matthew Cooperberg de San Francisco, un urólogo reconocido con un largo historial académico que está anotado ahí en la tabla de speakers de la Plataforma de la Sociedad Europea de Urología. Y empezamos esta discusión hablando del Grado Grupo 2. En el 2013, el Dr. Epstein nos enseñó un poco y nos aclaró la diferencia entre el famoso Gleason 7. Era lo mismo tener un Gleason 3 más 4 con 4 más 3 como subraya el puntero rojo respecto a los desenlaces oncológicos de importancia. Y si nos enfocamos en el Gleason Grado Grupo 2, el Gleason 3 más 4, vemos que el intervalo de confianza de los predictores de recurrencia bioquímica son muy amplios. Van de 1.35 a 3.56, lo cual nos habla de una población muy heterogénea desde entonces. ¿Cómo ha cambiado el protocolo de vigilancia activa o las tendencias mundiales de Estados Unidos acerca de la vigilancia activa? El Dr. Kupferberg hace un recuento de la variable o el estándar de recolección de datos ACWA americano desde el 2014 hasta el 2021, encontrando que aproximadamente 25% de pacientes más hoy optan con su médico en la realización de vigilancia activa como el tratamiento de su patología oncológica de bajo riesgo. Sin embargo, hay una dispersión muy marcada entre la decisión que toma el médico y el manejo que recibe el paciente, ya sea por falta de datos, por cambios clínicos o por falta de información. Muchas veces el paciente cambia de conducta en un número importante de ocasiones respecto a lo que se definió como vigilancia activa. Al revisar específicamente los riesgos de los pacientes de grupo intermedio, los pacientes objeto de nuestra presentación, es decir, los Gilles en grado grupo 2, la Dra. Stacy Locke en un estudio poblacional de Suecia, nos muestra cómo la vigilancia activa en estos pacientes, como lo demarca el puntero rojo, ha pasado del 16% al 19% y es así en promedio un 3 a 5% más en esta variable, específicamente en el riesgo intermedio, que ha notado como la vigilancia activa, como un tratamiento establecido para el control de su enfermedad. Cuando el Dr. Kuperberg muestra el impulso o la unión de esfuerzos que hicieron en Michigan con el conglomerado Music, que es Michigan Neurological Surgery in Providence Collaborative, ellos encontraron que si logramos tener más datos e incluirlos en estudios poblacionales largos como el CER, vamos a lograr aumentar la tasa o el porcentaje de pacientes que van a vigilancia activa. Cuando los pacientes fueron incluidos en esta base poblacional que fue creada en el 2012 por el Dr. David Miller, se encontró que a medida de que fue aumentando el ingreso a la base poblacional, se aumentó la información y se aumentó los pacientes que entraban en vigilancia activa. Por tanto, la conducta de vigilancia activa en el riesgo intermedio, pues es algo que viene en aumento y deberíamos estar enterados de las características de esta población. Definitivamente el riesgo intermedio es un escenario retador al momento del diagnóstico debido a esto. Existe mucha heterogeneidad en este grupo diagnóstico. Si bien es cierto la mayoría de pacientes se ubican en los riesgos intermedio favorable y desfavorable, un poco de pacientes van a los riesgos alto y muy alto y en menor medida el riesgo bajo. En términos generales, esta dispersión nos hace buscar nuevas características clínicas para definir cuál paciente del grisombrado grupo 2 se beneficiaría de la vigilancia activa. El Dr. Kuperberg, bastante animado con las escalas clasificatorias y las escalas clínicas, propone que antes de los test genéticos y antes de hablar de la marcación genómica de nuestros pacientes, deberíamos establecer características clínicas y él menciona que las características que utilizamos para diagnosticar y el cáncer de próstata, tacto rectal, PSA y Gilsen no son suficientes. Utiliza el CAPRA-Score como una metodología de establecer riesgo en paciente y aclara que el CAPRA nos va a dar un muy buen rendimiento para la supervivencia libre de progresión. Esto en datos demostrados del CAPTURE con 10.627 pacientes con cáncer localizado. En términos generales, ya lo sabíamos, es una muy buena herramienta de predicción. Cada dos puntos del CAPRA definitivamente aumenta el riesgo de desenlaces oncológicos adversos como lo son progresión bioquímica, recurrencia bioquímica, progresión metastásica, entre otros. Importante, adicionar el CAPRA, la densidad de PSA, el porcentaje de patrón 4 y los subtipos de patrón 4 que pueda tener el paciente es muy importante para establecer clínicamente. Por eso el consejo hasta este momento, antes de la estratificación genética, es llenarnos de situaciones clínicas que tenga el paciente para individualizar. No ver el grado grupo 2 como una sola estrategia de manejo, sino todas las conceptos clínicas y utilizar alguna escala de clasificación clínica, como lo sugiere el doctor Kupferberg, el CAPRA-Score. Entonces, en cáncer de próstata definitivamente todos los que manejamos esta enfermedad como urólogos, urólogos, oncólogos, nos tenemos que enfrentar a tomar decisiones y tomar decisiones y cada vez a cada decisión le va saliendo un paradigma diagnóstico diferente. Apenas se le va el PSA, tenemos que mirar qué tenemos que hacer. Después de la primera biopsia, ver si hacemos un perfilamiento genético del paciente. Ya la pregunta de resonancia magnética prebiopsia la resolvimos. Después de la segunda biopsia, nuevo perfilamiento genético. Considerantes del tratamiento, un perfilamiento genético con Decipher, Prolaris, Oncotype o algún otro elemento. Si el paciente va a vigilancia activa, siempre estar atento dentro de esta vigilancia. Explicarle al paciente el protocolo de vigilancia y lo que se trata la vigilancia como una intención curativa diferida. Luego el tratamiento también actualizar la estratificación genética y en la enfermedad avanzada, pues hablar de cosas que hoy en día casi no usamos con el AREV-7, cosas que sí estamos usando más, como los determinantes de BRCA1 y ATM. Ahora sí, entrando en cuestión en algo que nos puede ayudar a resolver el problema que tenemos con el glisongrado grupo 2, sin lugar a dudas, aparte de los comentarios clínicos que ya mencionó el doctor Kuperberg, es la estratificación genética. Y es si las pruebas que pedimos para estratificación genética tienen algún poder predictor en el paciente de riesgo intermedio glisongrado grupo 2. Este estudio, publicado por el doctor Kim, con 266 pacientes, contigo con 35% de pacientes que eran riesgo intermedio. Tomando un punto de corte un tanto arbitrario respecto al reporte del decipher, ellos tomaban como punto de corte el 0.2 para determinar el decipher positivo o como factor de riesgo para la presencia o la presencia de un tumor de próstata agresivo. Entonces, si yo tengo un tumor de próstata con decipher mayor de 0.2 en el análisis multivariado, el riesgo de recurrencia bioquímica aumenta a 3.17. Aumenta a 3.17 veces con un intervalo de confianza que está notado en la segunda flecha roja. Importante tener este valor, porque es el valor que las veces más mi paciente va a requerir riesgo. Por tanto, aunque es muy bajo, ellos mencionan que menor de 0.2 sería una estrategia muy buena para poder vigilar los pacientes de glisongrado grupo 2. Este otro estudio, personalmente me gusta bastante, a pesar de que su modelo de reclutamiento de pacientes fueron cortes retrospectivas y prospectivas, pero tomó pacientes llevados a prostatectomía radical con exámenes de decipher antes o después de la prostatectomía, analizó dos cortes, una retrospectiva y otra retrospectiva y buscó la forma de integrar el resultado del decipher a la toma de decisiones de acuerdo a nuestra clasificación en ese sentido. Ellos sí utilizan el puntaje decipher estándar o el puntaje decipher que nos reporta la prueba siendo bajo o menor de 0.45, como lo señala el puntero, intermedio de 0.45 a 0.6 y alto mayor de 0.6. ¿Qué determinan ellos? Yo tengo mi paciente con mi clasificación NSCN, para el caso del grado grupo 2 sería el paciente con un punto, le hago la clasificación genómica con decipher y me puede dar bajo, 0 puntos, intermedio, 1 punto o alto, 2 puntos. Según como de esta sumatoria, el paciente va a pasar a un grupo de riesgo que puede ser bajo si da de 0 a 1, intermedio si da de 2 a 3 o alto si da de 4 a 5. Ellos mostraron que cómo se correlaciona esto y acá es la principal ventana. Cuando yo veo un paciente por clasificación NSCN, si yo quiero diferenciar entre el paciente favorable y bajo riesgo, cómo se van a comportar, por lo regular las curvas son muy parecidas, ¿sí? Se vuelven un tanto amplias al momento de analizar el intermedio, el intermedio desfavorable o el alto y muy alto. Pero entonces, ¿cuál de esos pacientes de riesgo intermedio yo podría vigilar si utilizo la clasificación genómica y doy un puntaje dentro de bajo, intermedio y alto? Aquí está el riesgo acumulado de metástasis, que sí se diferencian en tres grupos con P significativas. Por tanto, nos da una estrategia mejor para clasificar a nuestros pacientes con cáncer de próstata y se relaciona también con el desenlace de mortalidad cáncer o específico. Otras herramientas, sí, se viene probablemente estudios con PET-PSMA que nos vayan a ayudar a resolver preguntas acerca del pretratamiento de los pacientes, acerca de estos pacientes de glisón grado grupo 2, si los podríamos estar o incluir en vigilancia activa. En términos generales, ¿qué podemos concluir? La vigilancia activa para la glisón grado grupo 2 es una conducta que viene en aumento en países europeos hasta del 5 al 6% aumentado la vigilancia activa y en términos generales en toda la población hasta un 25% más que el previo. La población de riesgo intermedio es una población heterogénea, ya lo conocemos. Deberemos utilizar un estándar de clasificación o una ayuda diagnóstica o herramienta de clasificación clínica. En el caso de la presentación recomendamos K para score, sin embargo, pues existe otro tanto, porque las variables que utilizamos son cortas y se quedan cortas. Tened en cuenta la densidad de PSA, el porcentaje del grupo 4 y los subtipos del patrón 4. La clasificación genómica, decipher, lo podemos interpretar según cómo se interpreta en el laboratorio o siendo más estricto, es un puntaje de 0.2 como lo mostró en el primer estudio, es una herramienta válida para la selección de pacientes en vigilancia activa. En cuanto a estudios adicionales, estamos en preguntas, el PET-PSMA parece tener alguna conducta, parece dar unas luces y pues se va a evaluar de forma prospectiva en un ensayo clínico lateralizado que viene en curso. Muchas gracias de nuevo a la Fundación Santa Fe del Auditorio por escuchar la presentación y pues quedo atento a la ronda de preguntas.